¿Te acuerdas que tú un día me dijiste que si necesitaba ayuda me lo podías cuidar? Este, sí, bueno, pero... Tres días. ¿Qué? ¡Ahí te encargo! Hola amigos de The Película, yo soy Riva y hoy tenemos un invitado muy, muy especial, un actor muy querido por todos aquí en México, que está estrenando además una película bien interesante y que a todos nos va a poner a pensar y a reír. Se trata de Ahí te encargo, estamos con Mauricio Ockman. Al encontrarte con Alex, ¿qué similitudes tienen? Pues mira, la verdad es que esa, ahora sí que ese chico por los bebés y por los niños, que yo siempre lo tuve hasta antes de ser papá en lugar, o sea, cuando había comidas familiares o reuniones entre amigos y tal, en lugar de estar con los grandes y si había niños, yo andaba con los niños jugando y tal, ¿no? Entonces, un poco eso lo compartimos y pues sí, de alguna manera el sentido del humor, sí, hay como que cositas y guiños de vivencias personales que le pude meter ahí, entonces está padre. Es una comedia romántica que, como tú lo decías, tiene un toque de drama bien especial. ¿Cuál sientes que es el aporte de este ingrediente dramático para el espectador? O sea, híjole, no quiero dar como mucho spoiler, pero sí, o sea, se cuestionan cosas como la paternidad, la maternidad, el tema de los roles, ¿no? Que ya hoy por hoy no tiene que ver con el género, sino que tiene que ver con las necesidades y los sueños personales. Se cuestiona también el por qué una mamá le puede encargar a un bebé, a alguien más, y de repente, ¿no? O sea, esa justificación. Hay muchos temitas que yo siento que la gente se va a prestar a debate, a cuestionamientos y a reflexión también, ¿no? Tú eres un actor que no se encasilla y que me da la impresión, y siento que a todos nos da la impresión, que escoges los papeles con todo el corazón en algo que realmente te mueve. ¿Qué género te falta por incursionar? ¿Qué dices tú como que me debo hacer algo de este tipo? Ay, no sé. O sea, sí, me encanta brincar de género en género, también como de buscarle matices a los personajes, pero no, o sea, me gustaría, no sé, creo que una película así de acción, pero acción padre, ¿no? Estaría increíble. Bueno, Mauricio, has sido padre en dos momentos muy diferentes de tu vida. ¿Después de vivir este rodaje, y pues obviamente con todo el encariñamiento que me imagino que debiste tener con Mateo, te dieron ganas de volver a vivir otro encargo de este tipo? Híjole, no sé. La verdad es que no voy a decir que no, porque la paternidad me encanta y soy súper niñero, pero digamos que hoy por hoy y por el momento estoy muy bien así, ¿no? Disfrutando mucho la infancia de Kai, ¿no? Tiene dos años y medio, un poquito más, y la veo descubriendo el mundo y está padrísimo. Y bueno, con mi hija, Lorenza, de 16 años, también es otra etapa, ¿no? Y hay que estar desde otra manera, pero no sé, creo que es muy pronto. Te pregunto porque eres un ejemplo como padre. ¿Qué deberíamos cuestionarnos todos al momento de tomar la decisión de asumir ese encargo de ser papás? Ay, este, ay, no sé, o sea, no sé como consejo. Digo, es como tener presente que como papás tenemos que darles amor y contención a los hijos en todas sus diferentes etapas, ¿no? Sí, sí, conlleva una responsabilidad. Y lo que a mí me ha servido para, pues, para de alguna manera ser un mejor papá o estar de una mejor manera es trabajar en mi propia historia, porque luego muchas veces ahí vamos repitiendo cosas que, pues, que no deberíamos, ¿no? Es cierto, hay cosas que muchas veces no nos gustan y como que ir trabajando en eso está súper padre. Óyeme, es una película que, como tú lo decías, te deja muchos cuestionamientos. ¿Cuál es el mensaje que más te quedó resonando de la experiencia de haber hecho Aita en Cargo? Ay, pues, mira, me quedé con un saborcito muy lindo de haber hecho una historia linda expresando ciertas cosas con las que yo comparto y que siento como ser humano. Porque fue un trabajo muy honesto, fue un trabajo muy, digamos que muy de adentro para afuera, muy de alma. Entonces me quedo con la satisfacción de haber hecho una historia de esas historias que me hacen sentir bien, ¿no? Muy bonito, además, porque de verdad, todos como espectadores vamos a salir con un gran sabor de boca después de ver Aita en Cargo. Mauricio, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en De Película. Éxitos en este nuevo proyecto y en todos los que vienen. Y ya sabes que esta es tu casa y serás bienvenido siempre. Ay, muchísimas gracias, Riva, por el cariño, por el apoyo. Un beso enorme y a toda la gente, ahí les encargo que vean, ahí te encargo.